Imagina un avión tan rápido que ningún enemigo puede alcanzarlo. Un radar detecta una intrusión y lanza un misil, la alarma suena en la cabina, pero en lugar de evadir, el piloto acelera a fondo. En segundos, el SR-71 Blackbeard se aleja a Mach 3 y el misil queda muy atrás, ninguna aeronave ha volado tan alto ni tan veloz en la historia. Sus pilotos podían ver la curvatura de la Tierra desde más de 24 kilómetros de altura mientras este pájaro negro surcaba el cielo a más de tres veces la velocidad del sonido. Bienvenidos a Colossal Inside. Hoy redescubriremos al legendario SR-71 Blackbeard, el avión espía más rápido jamás construido. Si te apasionan las maravillas de la ingeniería, asegúrate de suscribirte ahora mismo para no perderte nuestros próximos videos. Comencemos. A inicios de los años 60, en plena Guerra Fría, Estados Unidos buscaba una forma de obtener inteligencia sobre sus adversarios sin arriesgar pilotos. Tras el incidente del U-2 derribado en 1960, la CIA encargó a Lockheed un avión espía capaz de volar más alto y rápido que cualquier amenaza. Lockheed y su equipo, Skunk Works diseñaron en secreto el antecesor del Blackbeard, el A-12, que primero voló en 1962. Poco después, la Fuerza Aérea solicitó una versión biplaza y de mayor alcance, así nació el SR-71, que en 1966 entró en servicio activo en la USAF. Durante las siguientes décadas, el Blackbeard se convirtió en un recurso estratégico vital. Ballard, Force Base en California fue su base operativa, desde donde despegaba para sobrevolar zonas conflictivas de todo el mundo, realizando misiones de reconocimiento sobre Vietnam, Corea del Norte, Oriente Medio e incluso los bordes de la Unión Soviética. Esa cobertura dio a Estados Unidos una ventaja de inteligencia crucial durante la Guerra Fría. A pesar de su tamaño imponente, el SR-71 incorporó tecnologías furtivas incipientes, pintura especial para reducir su detectabilidad. El programa A-12, SR-71 buscó deliberadamente reducir la reflexión de radar. Fuentes oficiales indican que los ingenieros dieron forma a la estructura con superficies inclinadas y situaron los motores cerca del fuselaje para disminuir la sección radar. Toda la aeronave recibió un recubrimiento negro con partículas que absorbían radar para disipar la energía reflejada. La combinación de diseño aerodinámico y recubrimientos radar absorbentes hizo que el SR-71 apareciese en las pantallas de radar más pequeño que una persona. La propia NASA señala que sus trabajos con plásticos laminados de alta temperatura y la reducción de la firma radar fueron a base de posteriores estudios de baja observabilidad y de la tecnología Stealth estadounidense. Pero su verdadera defensa siempre fue la altitud y la velocidad. Un piloto de Blackbeard, el coronel Jim Watkins de la USAID, describió así su experiencia, volar a Mach 3 y 26.000 metros de altura era entrar en un reino desconocido, donde el cielo se oscurece y las estrellas asoman en pleno día. Pocos aviones en la historia han operado en condiciones tan extremas. Datos que debes conocer. Récord absoluto de velocidad y altitud. El SR-71 ostenta los récords mundiales de altitud. 25.929 metros, y velocidad sostenida, 3.529 kilómetros por hora, Mach 3.3. A día de hoy sigue siendo el avión tripulado más rápido y que más alto ha volado en la historia. Nunca fue derribado. Ningún Blackbeard cayó por acción enemiga. Se estima que más de mil misiles tierra-aire fueron disparados contra el sin éxito, simplemente volaba demasiado alto y rápido para alcanzarlo. Producción limitada. Se construyeron únicamente 32 SR-71 Blackbeard, de los cuales 12 se perdieron en accidentes, ninguno derribado en combate. Calor extremo, fuselaje de titanio. El 85% de su estructura era de titanio para resistir el calor friccional. Volando a Mach 3, partes del avión alcanzaban temperaturas cercanas a 320 grados centígrados, tanto que el fuselaje se expandía unos 25 centímetros en pleno vuelo antes de enfriarse y volver a su tamaño. Cruces transcontinentales fugaces. En 1990, durante su vuelo de despedida, un SR-71 voló de Los Ángeles a Washington en 68 minutos 17 segundos. Atravesó Estados Unidos en lo que un vuelo comercial tarda 5 horas, último récord antes de ir al museo. Tecnología furtiva. El Blackbeard fue pionero en reducir su firma de radar con diseño y recubrimientos especiales, sentando las bases de la tecnología, Stealth Moderna. Nuevos materiales aeronáuticos. El uso masivo de titanio y de materiales compuestos en su construcción impulsó técnicas de fabricación que hoy se aplican en aviones comerciales y productos cotidianos de alta resistencia. ¿Cuánto costó y por qué? Mantener al SR-71 en el aire era una hazaña tan costosa como su desarrollo. Cada vuelo requería una logística inmensa, desde reabastecimiento en vuelo hasta mantenimiento especializado. En los años 80, la operación anual de la flota de Blackbeards costaba entre 200 y 300 millones de dólares, y solo en combustible especial gastaba alrededor de 18 mil dólares por hora de vuelo, es decir, equivalía a mantener dos escuadrones de casas. Con la Guerra Fría llegando a su fin y nuevos satélites espía capaces de hacer parte del trabajo de reconocimiento, muchos comenzaron a cuestionar la relación costo-beneficio del Blackbeard. A finales de los 80, el Congreso de Estados Unidos recortó su financiamiento, argumentando que ese presupuesto podía destinarse mejor a otros programas. Así, la USAF retiró al SR-71 en 1990 debido a restricciones presupuestarias. Aunque se intentó reactivar brevemente a mediados de los 90, el programa no prosperó. El 6 de marzo de 1998 el SR-71 realizó su última misión militar. El Blackbeard se había ganado un lugar en la historia, pero su costo operativo se volvió imposible de justificar en la era post-Guerra Fría. Conclusión y legado El SR-71 Blackbeard se retiró hace más de 20 años, pero su legado sigue muy vivo. Este avión redefinió los límites de la aviación, demostró que era posible volar más rápido que un proyectil y rozar el borde del espacio con tecnología de los años 60. Sus récords de velocidad y altitud aún se mantienen imbatibles, testimonio de lo adelantado que estaba a su tiempo. Más allá de las cifras, el Blackbeard dejó una huella cultural y tecnológica, inspiró a generaciones de ingenieros aeronáuticos y se convirtió en símbolo de la era dorada de la exploración aérea. Mirando al futuro, el espíritu del Blackbeard sigue presente en nuevos desarrollos. Lockheed Martin sueña con un posible sucesor hipersónico no tripulado llamado SR-72. De hacerse realidad algún día, este nuevo Blackbeard volvería a romper todos los moldes de la aviación. El legado del SR-71 no solo vive en los museos donde reposan varios ejemplares, sino en cada avance que empuja los límites de la aeronáutica moderna. En resumen, el SR-71 Blackbeard no solo fue un avión espía, fue una obra maestra de la ingeniería cuyo impacto perdura hasta nuestros días. Dato extra. Tras un vuelo a Mach 3, el Blackbeard quedaba tan caliente que no se podía tocar durante media hora. El equipo de tierra debía esperar al menos 30 minutos tras el aterrizaje para acercarse, hasta que el fuselaje se enfriara. Ni en tierra este avión dejaba de imponer respeto. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a Colossal Inside para más historias de la ingeniería colosal. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.